Si no, le invitamos al señor Rojas, Silvio, que venga a tocar, vení, está acá con nosotros. Silvito, dale, pasa, pasa. ¿Querés tocar teclavo? ¿Querés que toque? Tocante teclavo. Vale, pasa. Vamos con Silvio. Te voy a invitar a cantar a mi amigo, el señor, un exitoso de la vida, número uno indiscutido, el señor Daniel Cardoso, venga para acá. Número uno indiscutido. Tono del tema, el tono del tema. Ahí va, ahí va. Yo vine a disfrutar de vos. Esta noche, te amo. Te sueño y me despierto, para la amanecer. Te espero un otro día, por vivir sin vivir. Te espero un nivel, y me veo muy diferente. Gracias, para la amanecer. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Lo que te vas a empezar, siempre es a mi lugar. ¡Ahhh! 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 No hay nada difícil que vivir No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no No, no Cariño a todas las familias Estamos con todas las miedos Saludos a toda la banda Cariño a todos ustedes, gracias Nada más difícil que vivir Subir Tienes molestos Tienes molestos Tienes molestos Tienes molestos El frío en el cuerpo Pregunta por mí No sé dónde está Si no te hubiera sido Sería tan Si no te hubiera sido Yo seré tan feliz Te amo con todas las miedos Acá, siga También te amo con todas las miedos Más miedos de mi vida Número uno en discutidos Fuerte el aplauso para él Daniel Cardoso Un grande Gracias hermano Gracias papá ¿Y vos qué estabas haciendo acá? Silvito roja para todo el mundo Su papá y mi papá eran del mismo grupo hace mil años Hace mil años Nosotros estábamos los huevos de papá Y ahora estás hecho un huevón Señorcito, suena así Dale, escuchá Sube el agua conmigo Gracias Dani Yo también te amo hermano querido Existos y bendiciones para vos y la familia Para todos los que están presentes Gracias Gracias Silvito roja Sube el agua conmigo Sube el agua conmigo